No tengo que seguir, nene, estoy ya mil años tú Del amor de ti, de pensar que estoy tan alta Tú no me entenderás porque yo pienso bastante más Y me quiero andar sin parar hacia el futuro Dame una cama, una playa, una cerveza y soy feliz Dame una noche distinta y una música especial para bailar ¡Ah! 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 No, no, no puedes mandar Que me lo sabes por quién estás Lo que digas ya lo sé Y lo que sé no me interesa No puedes querer Porque mi día no soy solo yo Y es fácil conseguir Un pasaje a las estrellas Gante una cámara Y una receta Y un sol que vive Gante una noche Y una musica Especial para bailar Boar Tan de una cama, una taya, una bebeda y soy feliz Tan de una noche distinta y una música especial para bailar Gracias por ver el video Gracias por ver el video